Yo soy el que tú quieres Que yo soy, ¿por qué no vienes? Dime si, tallen, tú vienes Porque yo te doy lo que quieres Que yo soy el que te parte El que demuestra de tu arte Es que tu cuerpo es un sastre Dime que tú me encontraste Seculito, mami, que yo te te lo aniga ¿Qué te digo, baby? Porque ponte igual pa' encima Dime si tú quieres que yo te ponga saliva ¿Por qué te gusta cuando yo? ¿Por qué tú me motivas? Con ese culo, baby, fumando sativa Indica lo que tú me digas que me motivas Que yo quiero hacerte el amor, baby, que tan lida Baby, tras tu matar a la liga Dime si te causa intriga Que yo te diga todo esto, baby, porque me motivas Cuando tú me miras me siento como Simón Bolívar Recorriendo, liberando todo lo que pidas por ti Porque, baby, yo estoy pa' ti Porque yo quiero de ti Que me des todo pa' mí Ese culito se mueve sensual Dime que creo pecar Porque, baby, contigo me transformo en animal Tú me vas a trastornar Ese booty no está mal Suculento Quisiera mi lengua pasar Por todo tu ser y tu piel Desnudarte, baby, porque te gusta todo el placer Dime si tú quieres que en tu seno está el edén Porque yo siento poder Cuando yo te lo meto, baby, también A ti te gustan todas las poses Dime que tú me conoces Porque, mamita, baby, tú lo goces Toda la noche Derroches Oh Baby, que me gusta que tú te denoces Cabello que me tienta Me dice que te lo jarte Que tú eres el viento Que yo sé que se ni sienta Yo te lo meto pa' que tú Tu baby lo sienta Ese culito, mami, que yo te te lo jodiga Que te digo, baby, porque por ti voy pa' encima Dime si tú quieres que yo te ponga saliva Porque te gusta cuando yo Porque tú me motivas Ese culito, mami, que yo te te lo jodiga Que te digo, baby, porque por ti voy pa' encima Dime si tú quieres que yo te ponga saliva Porque te gusta cuando yo Porque tú me motivas Chau.